Los vendedores ambulantes y peatones que transitan por el centro de la capital han convertido la ciudad en un reto para movilizarse. En estos días previos a la Navidad, es un verdadero reto para conductores y peatones circular por avenidas y calles de nuestra capital. Así lo comprobamos por aire y tierra. Junto al general Patricio Coaguila, jefe de seguridad vial, abordamos un helicóptero de la Policía Nacional. A mil pies de altura y a una velocidad de 108 kilómetros por hora, se observa zonas de alto grado de congestión vehicular. En la vía de habitamiento, según la estadística oficial, cada minuto 45 camionetas tipo combi pasan debajo del puente que une el distrito del RIMAC con Palacio de Gobierno. En la avenida Bancai y los girones Cusco, Ayacucho, el Mercado Central, no hay espacio disponible. Otro punto caótico es la avenida Grau, sobre todo por el desborde de vendedores ambulantes en los campos feriales. Otro factor que agrava la situación es el desplazamiento de triciclos y carretillas. Para sus conductores, las reglas de tránsito no existen. El público no sabe qué hacer. Algunos prefieren caminar porque en un microbus pueden emplear más de media hora para salir del damero de Pizarro. Actualmente hay 250 efectivos de la Jefatura de Seguridad Vial en el centro de Lima. El general Patricio Coaguila dispuso que unos 100 alumnos de la escuela de policía apoyen a labor. Ya lo sabe, si va a ir al centro de Lima, piénselo varias veces. ¡Gracias!